¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos al canal de nuevo, soy NachoMG y estamos en un nuevo vídeo de Black Ops 3 y aquí estamos con este arma que la ha desbloqueado después del pusil de asalto a la Manowar y se llama Seiba y para mí es una caña de arma, tiene mucho daño y la cadencia igual es lo que más le falla a este arma pero la verdad es que provoca mucho daño en el rival. ¿Qué decir de este arma también? El hándicap que tiene que igual es de ráfagas de un tiro y generalmente la gente también prefiere armas automáticas es decir, que no sean de ráfagas como por ejemplo la M16 antiguamente en otros juegos y tal. Pero vaya, para mi gusto, me ha gustado esta partida que os traigo aquí al canal y poder demostrar que este arma mata bastante bien o sea que tiene mucha precisión para mi gusto y lo que os he dicho antes, a la hora de matar a alguien el daño que provoca en el oponente es brutal. También ahora mismo, no en este vídeo sino que tengo ahora mismo también por probar el arma este equipada con... creo que con 5 accesorios, sí, ya sabes que se puede permitir, no sé si 6 como máximo si no me equivoco y ahora tengo puesto con 5 accesorios pues ya os puedo imaginar daño de decir, de balas blindadas que si le he puesto la culata, que si la empuñadura, la mira y la verdad es que se convierte en un pepino de arma pero claro, las cosas que te quita granadas y te has con esto es probar las clases. Y bueno, ya has visto que cómo va matando, me he tirado la mitad de la partida hablando pero bueno chicos, aquí vamos a centrarnos un poquito en esta partida y ya veis aquí en estos alrededores de la pista, franqueando esta zona con ojo a visor, ya veis, sí, sí, teniendo cuidado y bueno, pues han caído unas cuentas bajitas en esta partida resumiendo la partida sinceramente. Cogemos este paquetito que tenemos, un guardián, vale, perfecto, el guardián a ver dónde lo colocamos, aún me lo estoy haciendo a este juego no sé si llevo dos semanas jugando lagos 3 pero bueno, voy pillando ahí, me voy haciendo con los mapas poco a poco, con las rachas, este es el guardián que creo que mata si te acercas y a la hora de disparar de lejos también actúa ¿Qué más tengo equipado ahí en las rachas? Creo que tengo el ataque aéreo, sí, antes tenía el dardo pero ahora tengo el ataque aéreo, el paquetito de ayuda que siempre contiene sorpresa y el UAV la verdad es que siempre manía bien estas ojo, me va a fijarte, lo que te digo, en el cuerpo a cuerpo al acercarme, ahí me ha matado, pero bueno el cuerpo a cuerpo, es decir, el primero que ha disparado he sido yo pero ya veis, ha sido letal ahí pillamos esa iba a nivel 3 ascendemos de arma, perfecto y también nos equipamos la guadaña que para mi gusto, ojo, es una ventaja del especialista bastante bastante coqueta, así decirlo no, no, quiero decir que me gusta, lanzo estas cuas que son caña, mea 125 con bajas que hemos hecho ahora y que hostia, que es como estas típicas ametralladoras que van girando sí, las típicas de toda la vida, entiendais y mira, aquí tengo el saltito ya veis, cuazos que les han quillado en la cabeza esos dos que estaban arriba y ahora que tenemos abajo un sanguinario que hemos obtenido buena rachita ahí con las cuas y nos cargamos a este que sube lo intentaban acuchillar, pero hemos sido más rápidos y bueno, otro paquetito que tenemos de ayuda y el UAV vale, aquí está todo petado de los de mi equipo venga, venga, el perímetro es nuestro que tenemos otro ataque aéreo perfecto, dos puntos vamos a ver, de momento lo conservamos vale, vale, vale no sé si están hecho nos han colado dentro entramos, a ver vale, ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? a la derecha me ha aparecido vamos a la derecha a lanzar esto por favor, que no me maten que me parece que me han visto pero ¿qué pasa con el mapa? ha quedado pillado este mapa vamos a ver no lo sé sinceramente yo pensaba que era un ataque aéreo pero las coordenadas no han estado indicadas ya la habéis visto, chicos no me he inventado nada lanzamos el paquetito venga, UAV para el equipo despejadme la zona que no me roben el paquete que los veo venir venga, venga, ¿qué es? hostia, hostia me cago en 10 hundarrotes mira que lo veía venir, eh mira que lo veía venir, chicos que me iban a joder el paquete no sé lo que es no me ha dado tiempo a verlo si os digo la verdad bueno, si os estoy encerrado con nuevo iban matando a los compañeros ese dardo, eh te lo he dirigido siempre tocando ahí las narices, macho a ver ¿qué tenemos? vale parece que es un Raps uy, un Raps perdón estos cochecillos, ¿no? un RCDX de textos de toda la vida sí, pero que ahora tienen como pues lo típico que tiene Iron Man ya sabes, estos impulsores que te hacen elevarte está bien, está bien y ojo que vamos a pillar a dos vale bajo con el RC perfecto podríamos habernos cargado los dos a este por ejemplo pero cae ahora esta es muerta nos hemos jodido su racha de especialista me parece vale, el enemigo perfecto nos lo hemos cargado sí, sí, sí en la cabeza además un poco nudo bueno chicos también deciros que me ha gustado mucho lo que es este especialista este Ripper de esta máquina nueva que hemos traído al Black Ops 3 que han traído estos señores de Treyarch y me ha gustado mucho porque claro se supone que sustituye a un digamos a un soldado de tierra toda la vida de carne y hueso y ahora es una máquina tengo que pasarme también en la campaña porque quiero enterarme de estas cosas no sé si todavía sin este Ripper es una persona dentro de esta máquina o es una máquina es un robot programado no lo sé son muchas cosas y muchas cuestiones que tengo de este juego pero que ya resolveré cuando nos pasemos la campaña que por supuesto la traeré al canal aquí comentada y a ver si nos pasamos un buen ratito para los que no hayan conocido o hayan visto la campaña del Black Ops 3 de este año bueno chicos parece que esta partida estará llegando a su fin todo hay que decirla es una lástima que hayamos perdido en el equipo de antemano ya veis como va el 255-62 siento aguaros la espera y la sorpresa pero porque un equipo particularmente no es que serían juegos tampoco yo me considero un gran jugador de este juego pero vaya que es que tela 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 el rendimiento de mi equipo en esta partida 25-66 ya veis que no avanzamos para nada yo aquí estoy con la guadañita intentando hacer algo que no matan por detrás no pasa nada no pasa nada pero bueno espero por lo menos ir en cabeza de este equipo y haberle un poquito de guerra a los que van ganando ahora mismo vamos a ver el 25-70 ya veis que no hay no hay marcha atrás 72 tres bajitas le quedan va a concluir esta partida de su coma y nada chicos que deciros más que esta semana tendréis más vídeos por supuesto ya sabéis de FIFA de Black Ops 3 pasaros sin dudar por mi canal para consultar cualquier vídeo y oye a cuidarse mucho un like si os ha gustado y un saludito adiós de FIFA de FIFA de FIFA de FIFA